Y antes de irnos, está en la línea el director de comunicación de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera. Ricardo, buenas noches. ¿Se detuvo a Greg Sánchez en el aeropuerto de Cancún por parte de ustedes? Sí, se detuvo. Ya está detenido. Va a ser internado en el reclusorio 4 en Nayarit. Es por delitos de delincuencia organizada, también por delitos de uso de dinero de procedencia ilícita. Y también por delitos contra la salud en su modalidad de fomento. Y todavía no tengo aquí a la mano porque estamos elaborando el boletín, que en un momentito lo vamos a dar a todos los compañeros. Estamos elaborando el boletín y ya les diré que el juzgado es el que obtequió la orden de aprendizaje. Bueno, pero entonces, confirmado, lo detienen y lo detiene la PGR, la Policía Ministerial. Agentes de la PGR, no de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Estamos a la orden. Gracias, gracias a Richard Urnájera, el vocero de la PGR, confirmado entonces, Greg Sánchez detenido. Y más allá de lo que pasa en Quintana Roo, ¿cómo van a tomar los perredistas esta detención? Lo está deteniendo la PGR, muy fácil de hacer la asociación, PGR, Gobierno Federal, PAN, etcétera. Y en una entidad donde no se dio la alianza, PRD-PAN, se detiene al candidato Greg Sánchez. Ya podemos decir esta noche al ex-candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Greg Sánchez.